Radio Felicidad 1180 AM, los mejores momentos. XEFR, 10.000 watts de potencia. Montes Pirineo 770, Lomas de Chapultepec. Grupo Azir, conectando a millones. Radio Felicidad 1180 AM, los mejores momentos. Pasarle por acá. Gracias. El domingo primero de marzo a las 8.30 horas. Salvemos de la Estela de Luz al Ángel de Betis. No para, desayunos de tu familia. Evento gratuito. Comprícate a los vecinos de 25 de diciembre. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Buenos días, buenos días. Bienvenidos, felicidades Héctor Lama. Soy un señor en la radio, por supuesto, en la elección. Gracias a todos los compañeros que vinieron a despedir a mi querido. Efectivamente, hemos estado escuchando todos los llamados telefónicos y lo que la gente le dice muy conmovida. Yo creo que esa es la cosecha realmente de lo que ha sembrado en una buena cantidad de años. Más de seis décadas de trayectoria, más ni menos. Entonces, yo creo que merece todos los aplausos, todos los abrazos, todo el reconocimiento. Todo el reconocimiento también, porque no le ha faltado ningún problema en los medios de comunicación. Gracias. 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 que no es tan grande tu corazón para albergar a tanta gente que te quiere y que te lo demuestre. Una vez al aire tú dijiste que lo que se siembra se cosecha y creo que es lo que has sembrado a lo largo de tus años de trayectoria y de tu vida. Pues fíjate que sinceramente eso espero, ojalá que así sea. El esfuerzo ahí está, el esfuerzo se hizo, con muchas ganas, con mucho amor por el radio y por la gente que nos escucha. Y mucho amor y mucho cariño a esta estación que me recibió con los barrios abiertos. Imagínate nada más recibir un cuate de 70 años que viene a trabajar como novato. Es que bárbaro, es algo impensable, es algo que agradezco con el corazón. Y también está otro grande de la locución con nosotros, Gustavo, bienvenido. Pues muchas gracias por eso, pero yo creo que no venimos a despedirte, vamos a verte menos. Ya no vamos a verte diario, pero... Ah, no, claro, claro, hay que ver qué organizamos. Esos vínculos no se rompen de ninguna manera, como tú no rompes el vínculo con el medio de comunicación en el que siempre trabajaste. Eso espero, eso espero, ojalá haya nuevas oportunidades y... ¡Es tu casa! Voy a hacerle muchas gracias. Muchas gracias. Entusiasmo te sobra, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora más se me reforzó el entusiasmo. Claro, muy emocionadamente hemos seguido desde la mañana la transmisión de Radio Felicidad y hemos escuchado lo que te han dicho y la verdad es que todos, insisto, tienen razón todo lo que has hecho, desde cuándo te escuchan, desde dónde te siguen, lo que ha significado para muchos comunicadores también, la verdad, eso, hace un momento escuchaba a Iñaki Manero decirte muchas cosas y la verdad es que todo el mundo se emociona, ¿no?, cuando es parte de la vida de una persona, con una trayectoria como la tuya. Nada más que Iñaki me hizo sentirme viejito porque dice que me oía de cuando tenía seis años. No, no, no. No, no era adolescente. No, hombre, gracias a todos los compañeros, me da muchísimo gusto. Ojalá de veras lo que se haya logrado algo, ojalá de veras haya aportado algo a mis queridos compañeros locutores. De veras, a la gente, ¿no? Yo creo que sembraste muchas cosas, muchas emociones en la gente. Así creo que fue. En todos los araños has trabajado en la noche, en la madrugada, a mediodía. En mi carrera, sí, sí, hasta en la madrugada. Yo creo que de este oficio no te ha faltado hacer nada, ¿no? Déjame ver. No sé si hayas vendido productos milagrosos en la calle. No en la calle, no en la calle, pero sí llegando. ¿Y a consumirlos? Eso sí, no. ¿Cuál es el secreto de la vitalidad? Te lo voy a decir Héctor, ¿no? Pues, ¿cuál vitalidad? Manolo, mira nada más retirándome en plena juventud. Sí, claro. Con 40 años de edad. Con 40 años de edad. No creo que haya mucha vitalidad. Realmente es inclusive uno de los motivos que me obliga a decirle adiós a la radio. Un poquito de, quedé un poquito lastimado y una enfermedad muy fuerte. Y entonces, este, me cuesta mucho trabajo levantarme muy temprano y aguantar todo el turno. Y eso es lo que me obliga a dejar. Hablando de vitalidad, nos podemos sentar. Bueno, mientras nos sentamos, tenemos que ir a un corte comercial. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los compañeros de nada. Cuento un fuerte aplauso por favor. Híjole, don Héctor Lama, ¿qué le puedo yo decir? ¿Qué le puedo decir a un principiante, a un maestro, a un gigante de la locución como usted, como tú? Porque me diste, me diste ese honor de tutearte. Ay, hace ya algunos años, en 1978, 79, no lo sabes tú, pero, pero ha sido parte fundamental de la vida de mucha gente y de la formación de mucha gente. Por ejemplo, yo en aquel entonces tenía 14, 15 años y estaba en esa efervescencia de la vida, en esa efervescencia de la fiesta. Y pasaban cosas muy interesantes en ese fin de la década, en los 70. Estaba, desde luego, la etapa de mi adolescencia, por lo menos. Y también pasaban cosas en México, venía un nuevo tipo de automóvil también a nuestro país, se llamaba Caribe. Y lo anunciaba un hombre con una voz extraordinaria. Una de esas voces que dice, yo cuando sea grande quiero tener la voz de este señor. Y luego también en las noches escuchaba una estación de radio que te saludaba el locutor y te decía, vas llegando o ya te vas. Y te acompañaba en esas noches de estudio, en esas noches de lectura, o a veces en esas noches de pesadilla, con canciones de David Bowie, con canciones de los BGs, con canciones de Orguna Fire, con lo mejor de la música en inglés de aquel entonces. Que para mí era, era trascendente por mi formación cultural. Ese es Héctor Lama. Y además los doblajes y muchas cosas más que aprendes a identificar al hombre con la voz. Tiempo después, tiempo después, aquí en mi casa, en Grupo Azir, conocí a esta persona y me di cuenta de su calidad humana. Nunca se me va a olvidar, mi querido Héctor, cuando escribiendo un guión para Mix en una de estas radionovelas curiosas y chistosas que hicimos para Marvel, tú nos ayudaste, nos apoyaste haciendo la voz de uno de los grandes villanos del cómic, de Thanos. Y yo creo que hasta el mismo Thanos sentiría envidia pensando qué hubiera dado, igual el guantelete infinito por tener la voz que tú tienes, maestro. Entonces yo te quiero mandar un abrazo, te quiero decir que la radio, que los medios de comunicación te vamos a extrañar muchísimo, te vamos a extrañar horrores. Pero yo celebro tu vida y celebro este paso que estás dando. Que seas muy feliz, que Dios te bendiga y como siempre, todo el éxito del mundo, mi querido maestro Héctor Lama. Como dice el maestro Héctor Lama, México lindo y querido. ¡Hey, hey, hey! ¡Alegría, alegría, alegría! Somos sus amigos, Guarachín y Guarachón, que dijeron, es el Iñaki Manero y el Villalmazo. No, 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 Guarachín y Guarachón, aquí desde la comadre, queremos mandar un abrazo cariñoso al señor Héctor Lama, de verdad, lo queremos, lo respetamos y lo admiramos. Y la verdad, Guarachín y Guarachón, fíjense que llegamos aquí a Grupo ACIR hace cinco años y de verdad es que lo conocimos, un gran amigo, un gran maestro, un profesional, pero sobre todo un gran, gran ser humano. Guarachín y Guarachón, de verdad, se lo decimos de todo corazón, estamos cumpliendo 40 años de carrera artística y hemos conocido a mucha gente en televisión, a don Raúl Velasco, a Jacobo Saludovsky, a tanta gente por todo el mundo. Pero el haber conocido y estar siempre de amigo y como maestro, el señor Héctor Lama, es un honor y un orgullo. Don Héctor, Dios lo bendiga, lo queremos mucho, mucho, mucho y siempre estaremos juntos en sus nuevos proyectos porque tiene que hacer nuevas cosas y siempre estaremos ahí con él. Y usted es un maestro y seguirá con nosotros dando los clases, lo queremos, lo respetamos, Dios lo bendiga y que el camino siga para adelante. ¡Arriba, don Héctor Lama! Y como dice el maestro Héctor Lama, todo lo que sube, baja y lo que empieza, lo termina. Señor Lama de mi corazón, usted no sabe la emoción que me da, pues ahora sí que darle estas palabras. Usted y yo sabemos nuestra historia, porque hace 27 años que yo llevo en radio y hace 27 años usted fue mi primer jefe y yo le recuerdo siempre con muchísimo cariño. Era dulce, pero suave, pero enérgico, pero alivianado, pero inteligente, pero asertivo y yo no tengo más que agradecerle con palabras de amor todos estos años. Porque si bien nos dejamos de ver muchos, cuando yo lo volví a ver entrar en esta empresa, me dio una emoción así de casi llorar porque dije, ¡Ay, el señor Lama, el que fue mi jefe! El que me acompañó, pues por lo menos los primeros años de mi trabajo como locutor. Así que, pues bueno, la verdad es que me cuesta mucho trabajo darle estas palabras de despedida porque uno nunca se imagina que una institución de radio como usted, que un locutor tan querido, tan admirado, por tantos, ¿verdad?, decide retirarse. Pero también entiendo que, pues hay un tiempo donde uno tiene que descansar y disfrutar de la familia y disfrutar de otras cosas. Y créame que deja usted un legado maravilloso. Así que váyase con amor, váyase con quietud y con paz en su corazón, que aquí, pues, siempre vamos a estar, pues, de una o de otra manera cercanos a usted. Y que lo vamos a recordar con mucho cariño. Hasta se me estruja el corazón, no sé ni qué decirle, pero lo quiero, lo admiro y le deseo solamente lo mejor. Y como bien dice su frase, que la felicidad lo persiga, pero lo persiga toda la vida. Y que el corazón siempre se le apachurre por tanto amor de tanta gente que lo quiere, como yo. Adiós, señor Lama. Mi queridísimo don Héctor Lama, le deseo mucha vida, mucha salud, grandes alegrías. Que siga disfrutando, ahora con más calmita, pero con más saborcito, como usted sabe hacerlo. Don Héctor, soy Sandra Villalobos y quiero primero que nada agradecerle por compartirnos todo su conocimiento. Tener a una institución tan grande con esa gran voz que lo ha marcado, pues, a lo largo de todos estos años. Solamente quiero desearle que se apapache, que disfrute este tiempo. Aquí lo vamos, obviamente, a seguir recibiendo con los brazos abiertos. Y lo mejor de todo es que tenga ese tiempo para usted. Disfrute su familia, disfrute su salud, disfrute todo lo que la vida le ha dado. Yo soy Mariela Roldán y quiero decirles que, bueno, pues, hoy me encuentro muy alegre, muy feliz, pero al mismo tiempo un poco nostálgica. Y no quisiera decir triste, porque me da mucho gusto que un gran amigo, un gran señor de la conducción y la locución en México, bueno, pues, hoy es un día especial porque se retira de muchos, muchos años de acompañarnos todos los días en la radio, una voz única, una trayectoria impecable, un señorón del micrófono. El señor Héctor Lama, a quien quiero decirle que lo quiero con todo mi corazón, que las muchas o pocas veces que coincidimos en esta, mi gran casa, Grupo Asir, para mí fue un honor. Y escucharlo y aprenderle tantas cosas lindas, para mí es un honor. De verdad, estoy entre esos sentimientos y emociones encontrados de sentir que se va, pero yo sé que es para algo mejor, para por fin vivir su vida, pero por favor no se aleje mucho de nosotros, lo queremos, lo queremos con todo el corazón y yo en especial lo bendigo. Mi querido Don Héctor Lama, que el amor siempre lo apachurre. ¿Y sabe qué, Don Héctor Lama? Que el amor, que el amor lo apachurre muchísimo y yo lo apachurro más. Que Dios lo bendiga. Don Héctor, que el amor te apachurre. Don Héctor Lama, que gusto saludarte. Hola, desde este micrófono que fue tuyo durante más de cinco años, pero que tiene mucha historia y trayectoria más atrás. Conocerte, para los que lo pudimos hacer personalmente, es algo mágico. Eres una persona que emite magia, no solamente a través de un micrófono, también como persona. Te conviertes en más que un maestro, que lo eres, en más que un profesional, en un gran amigo. Y sobre todo, amigo de la gente que siempre te escuchó. Dejar marca en alguien es a veces imposible. Tú lo lograste en nosotros, tus compañeros, en la gente que aprendió de ti durante mucho tiempo y sobre todo en la gente que tiene el privilegio de escucharte todos los días. Tomaste una decisión complicada, retirarte de un micrófono de cabina. Pero creo que te vamos a seguir escuchando mucho más porque tú tienes un don especial que afortunadamente, quienes tuvimos la oportunidad también de escucharte desde antes, lo notamos a través de tu voz, a través de tu forma de ser y a través de tu forma de sentir. Como siempre te lo he dicho, sí, Héctor Lama, mi admiración, mi cariño es para ti. He aprendido mucho de ti y gracias por tener esa apertura de siempre enseñar a los demás. Gracias entonces también porque tú tienes ese don que logró más de 60 y tantos años de carrera que no es fácil. Te envidio. Todos quisiéramos a tu edad, sin ofender, por supuesto, después de que viviste tanto, que vengas todas las mañanas con la misma energía de querer transmitir siempre cosas buenas a la gente. No es fácil. Tú lo haces con un talento único. Y te despides de una estación que brinda felicidad. Y quizás la vas a añorar mucho, pero tú también brindaste mucha felicidad a la gente que trabaja aquí. Gracias es una palabra corta para ti. Gracias, por tanto, a lo largo de tantos años. Héctor Lama, te queremos, te admiramos, te respetamos y más de ti, más de Tritón. Y a nombre de los compañeros que te conocieron, de un muy buen operador que además te adoraba, el abuelo, lo único que te puedo decir hoy es, señora, deja salir Héctor Lama a jugar, por favor. Héctor, gracias por formar un millón de amigos. Querido y admirado amigo Héctor Lama, Pues, no sé si tú estés de acuerdo conmigo que de repente es relativamente fácil dirigirse a la audiencia y saber qué decir, pero en momentos como este, cuando se trata de despedir, cuando menos momentáneamente a un amigo, le faltan a uno las expresiones exactas, debidas, es cuando menos acude a la mente el concepto más propio, como en este caso para decirte, insisto, un momentáneo adiós. Tú perteneces, hay que reconocerlo, a una estirpe de heroicos comunicadores, aquellos que trabajaban los domingos, los días festivos, a cualquier hora, con el mismo ahínco, sin que importara el número de radioescuchas, en la noche, en la madrugada, en distintos conceptos, tú has sido creativo de exitosos conceptos, has sido soldado raso también, en el micrófono, siempre lo has hecho dando el 100% durante 62 años o más. Es una carrera escrita con mayúsculas, en el libro de la comunicación de un gran país, en el mejor medio radiofónico y con un sello muy personal. Todo eso conforma a un profesional de la comunicación, a un querido amigo y por lo que deduzco a un buen padre de familia, a un buen hijo, a un buen hermano. Quienes hemos convivido contigo, tenemos muy en cuenta tu profesionalismo, te apreciamos en forma extraordinaria y vamos a sentir mucho tu ausencia. Espero que no sea ni muy lejana ni permanente. Te damos un abrazo con admiración, con cariño y sobre todo, respetando tu trayectoria limpia y profesional. Hoy firmas un capítulo más, espero que lo hagas con la mano firme, con mayúsculas y que solamente le pongas al final, hasta pronto, no adiós. Porque esto de la comunicación es un germen que se inocula, como lo hemos platicado muchas veces tú y yo, y jamás se va ni de la mente, ni del espíritu, ni del corazón, que son los tres principales ingredientes con que hoy dices hasta pronto a un micrófono. Muchas felicidades, enhorabuena porque vas a empezar otra libreta, y toma en cuenta que escribir con mayúsculas tiene un gran mérito y tú lo tienes. Gracias Héctor, gracias a ti y a Tritón por hacer las mañanas más alegres. Gracias. 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 Gracias.